Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Germán Granados El día de hoy te traigo un vídeo en el que te voy a decir, te voy a contar con qué libros aprendí yo anestesia Con qué libros estudié anestesia en el posgrado, en la residencia Son estos que están acá, no te asustes, son un montón, yo sé que son un montón Pero nada, en el vídeo anterior, o hay un vídeo anterior en el canal Donde te di tips para que puedas mejorar tu rutina de estudio ¿Por qué? Porque pues muchos dirán que todos esos libros son muchos ¿Cómo vas a recordar todo? Eso no, yo no voy a poder recordarlo No, sí vas a poder, te aseguro que sí vas a poder Este vídeo no pretende venderte ningún libro, eso no me lo está patrocinando nadie A mí no me paga nadie, no me paga ningún editorial, etc Al contrario, invito a cualquier editorial que quiera unirse al canal Y que quiera traernos libros para revisar Que lo pueden hacer con todo el gusto del mundo Aquí estamos Pero no, esto es para que realmente tengas una aproximación a la anestesia Si acabas de pasar el posgrado de anestesia Si eres reciente primer año de anestesia O si eres estudiante de pregrado y vas a pasar por la rotación de anestesia ¿Qué leer? ¿Dónde leer? Pues en este vídeo te lo digo, vamos con el intro Y bueno, como te dije, este es un vídeo donde con todos estos libros que tengo acá Con todos esos libros te voy a mostrar que la anestesia es una carrera apasionante A los que ya decidieron meterse en la anestesiología Es una carrera de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucho aprendizaje Definitivamente es una carrera de mucha responsabilidad Entonces vamos a empezar con el primer libro, el primer recomendado de este vídeo Este Este es el primer recomendado de hoy Long Necker Long Necker es un libro grande, muy grande, muy gordo No, Dios mío, qué grande es este libro Muy pesado Bueno, sin embargo tiene una lectura que a mi parecer es muy fácil, muy digerible A ratos se pone tan complicado o a veces incluso más complicado que Miller en algunos capítulos Pero es un libro muy interesante Definitivamente como les dije, no es un libro para llevar en el monral de aquí para allá y de allá para acá Es un libro para dejar en la casa o dejar en el hospital O simplemente, no sé, cargarlo digital y poderlo leer No es un libro sencillo por su peso y por su volumen Les tocaría tener un morral muy grande para poder cargarlo de ida y vuelta al hospital Tiene unos capítulos muy buenos Acá abajo en la descripción les voy a dejar el capítulo 78 Que es el capítulo de componentes sanguíneos Es un capítulo espectacular Para que ustedes puedan entender todo lo que tiene que ver con las transfusiones sanguíneas Con los grupos sanguíneos Cómo manejar la sangre intraoperatoria Entonces es un capítulo muy interesante Y tiene otro capítulo que es el capítulo 81 Que son las reacciones anafilácticas en anestesia Créeme que después de que leas esos dos capítulos de ese libro Por ejemplo, puedes ir a cualquier libro Incluso Miller que tiene una lectura más densa Y créeme que vas a entender muy fácilmente Todo lo que tengas que aprender sobre reacciones anafilácticas Y sobre manejo de transfusiones sanguíneas Anestesiología de Samuels La anestesiología de Samuels Dice anestesia con procedimientos en el quirófano Interesante El libro de Samuels la verdad Pudiera ser de mis libros favoritos Te dice resumidamente Lo que necesitas para X o Y procedimientos Por ejemplo, yo de ese libro Pude entender mucho de otorrinolaringología pediátrica Yo en mi formación vi muy poco otorrinolaringología pediátrica Y al salir al mundo real Sentí que todavía me faltaban Algunas cosas por aprender sobre otorrinolaringología pediátrica Y créeme que Samuels Me ayudó muchísimo en eso Pude leer mucho más Además Tiene Un hermanito chiquito Que es un manual de bolsillo Que pues Este sí lo puedes cargar en el bolso Porque el de Samuels también es muy pesado Como Miller Como Longnecker Entonces son libros que no se pueden cargar Pues de un lado al otro en el morral Entonces Samuels también es un buen libro Es una muy buena recomendación Como te dije Pudiera ser de mis libros favoritos Otro libro que sin duda Y si puedes O quieres O tienes la oportunidad Y debes tener Es este El de Massachusetts Este también es un libro completo Le faltan algunas cositas Digamos con un poco más de profundidad Pero definitivamente Es un libro que debes tener Si vas a estudiar anestesiología Anestesia de Massachusetts Pues es un libro De la Universidad de Harvard Entonces Es un libro muy bueno Que definitivamente Debes tener Si vas a empezar a estudiar anestesiología ¿Qué me gusta de este libro? Que tiene una lectura Que no es tan sencilla Pero tampoco es difícil Como Miller Y definitivamente Tiene quizás cuatro capítulos Que son muy importantes Que son El capítulo 9 Y el capítulo 10 Que son Máquina de anestesia Y monitorización Son unos capítulos Muy buenos Una vez leas Máquina de anestesia Y monitorización De ese libro Puedes ir a cualquier otro libro A leer Y a profundizar Un poco más Sobre estos dos temas Y hay dos capítulos más Que son el capítulo 30 y 31 Que son Anestesia ambulatoria Y anestesia fuera de quirófano Son muy buenos Sobre todo en versiones más actualizadas Esta versión que yo tengo Es un poquito viejita Pero es muy buena también Pero en versiones más nuevas Los capítulos de Anestesia fuera de quirófano Y sedación ambulatoria Son muy buenos Son el capítulo 30 Y el capítulo 31 El siguiente libro Y este Si lo tienes que tener Es este Anestesiología clínica de Morgan Uff De los mejores Un libro bien estructurado Todo De la A a la Z En Morgan Encuentras todo Pero lo más interesante De este libro Pues no sé Otras versiones más nuevas Es que Apenas lo abres Te voy a mostrar Apenas lo abres Este libro Te muestra esto Los dermatomas Te muestra los dermatomas Pero ¿Por qué me muestra los dermatomas? No sé Es como cuando En esas películas A la entrada De una De un pueblo indígena Hay unas cabezas Enterradas En unas estacas Para asustar Al que entra Entonces Yo creo que este libro Básicamente Te muestra los dermatomas Para que te asustes Y Te vayas Realmente no sé Realmente no sé Si lo que quieres asustarte O como te dije En el video anterior De tips para estudiar Simplemente Te reta A que Empieces a estudiar Temas que Muy seguramente Son nuevos para ti Es un capítulo Que te muestra De inicio La historia preanestésica Te muestra El récord anestésico Que es algo A lo que uno O por lo menos Con lo que uno No está familiarizado Al menos Yo incluso Que tuve una rotación Completa por anestesiología No me siento Que estuve familiarizado Con el récord anestésico Acá en Colombia La anestesiología Se practica De una manera Muy segura Y digamos Con un apoyo Médico legal Bastante fuerte Entonces somos Los anestesiólogos Un poco celosos Con todo lo que Se escribe en la historia Con todo lo que Se plasma allí Porque pues Médico legalmente Nosotros como anestesiólogos También estamos Muy bien formados Y a veces Es un poco complicado Todo ese tema De la parte Médico legal Pero como te digo Este libro No le falta Absolutamente nada Si tu necesitas Tener un libro Para estudiar Anestesiología Es Morgan Definitivamente Así que no hay mejor Forma de leer Que de Morgan El siguiente libro El que te voy a hablar Es Barash Mi preferido Es el libro Que más me gusta Recomendar Para aprender Anestesiología Para estudiar Anestesiología Es un libro De una lectura Súper sencilla Yo nunca compré Barash Original Nunca compré Barash En físico El grande Compré Este Que es El manual clínico Es un manual Pequeñito Ustedes lo ven Manual Este es De la cuarta edición De Barash Nunca compré El físico Porque Afortunadamente Desde El principio De mi posgrado Logré conseguir Una versión Digital De Barash Y Definitivamente Apenas empecé A leer ese libro Me enamoré De él Y para mí Es mi libro Favorito Este es Barash Esta es la Octava edición Lo tengo en digital Siempre lo he tenido En digital Es mi libro Preferido Para estudiar Anestesia Lo cargo En mi iPad Y el iPad Lo llevo A todos lados Con Todos estos libros Acá Entonces Ahorita les hablo De eso Luego Hay otros Cuatro libros Que compré Son unos libros Pequeños Uno es Este Anestesia Intravenosa El otro Se llama Anestesia Y reanimación Son protocolos De anestesiología Vía aérea De mis favoritos Este es Un muy buen libro Y el otro Se llama El infaltable Secretos De anestesi Digamos que Esos cuatro libros Tienen Muchas cosas Que resaltar Me gustan Me gustaron Los ojee Antes de comprarlos Leí Vi que tenían Cosas interesantes Y los compré Casi nunca compro Libros a ciegas Primero los leo Los ojee Les doy una repasadita Si puedo leerlos Si puedo ir a una biblioteca Si puedo ir a A un sitio Donde lo voy a comprar Mejor Porque puedo ojearlo Mirar Si hay temas interesantes Y entonces lo compro Esos cuatro libros Me parecieron muy interesantes Así que Les hago Pues esa recomendación De esos De esos cuatro libritos Que también está muy bien El siguiente libro Que quiero recomendarles Es un libro Que Si bien es un libro Bastante Viejito Tiene unos conceptos Ya antiguos Un libro Que tiene quizás 15 años Que no sé Creo que quizás Un poco más de 15 años Que no se actualiza Tiene unos conceptos Muy buenos Y se llama El libro Texto de anestesiología Teórico práctica Segunda edición Del doctor Aldrete Es un librazo Un libro mexicano Y aprendí a quererlo Mucho más Después de que Me gradué Del podcast Porque aprendí a quererlo Mucho más Porque Resulta que me di cuenta Que el capítulo 26 El capítulo 26 Se llama Máquinas de anestesia Y su mantenimiento Lo escribió El doctor Ricardo Alberto Carrillo Ricardo Alberto Carrillo Fue mi profesor De anestesiología En el pregrado Y yo no supe Que él escribió En este libro Entonces aprendí A querer mucho más El libro Este libro Me lo regaló Un amigo Está todo Remendadito Lo tengo todo Remendado Pero es uno De mis libros favoritos Pero principalmente Por eso Porque tiene un capítulo Muy muy bueno Que es el capítulo 26 Que es máquina Saberlo doctor Ricardo Muchísimas gracias Aún recuerdo Esa clase de vida aérea Que nos diste En el pregrado Es de las cosas Que más recuerdo De anestesiología Hay cosas que no recuerdo Nada Y un libro Este libro Me lo regaló Un amigo Y con este libro Aprendí algo Este libro Se llama Relajantes musculares En anestesia Y terapia intensiva Es un libro Del doctor José Antonio Álvarez Gómez Este es su segunda edición Es un libro español Pero que aprendí Cuando unos medicamentos Como los relajantes musculares Tienen un libro entero Entonces Hay que tenerle respeto A los relajantes musculares No es simplemente decir El rocuronio Son 4R95 El becuronio Es 0.04 miligramos por kilo El quelicin O la succinilcolina A 0.1 Perdón A 1 1.5 miligramos por kilo No A los relajantes musculares Hay que tenerle respeto Y hay que tenerle respeto Porque tienen un libro Para ellos solos Y ya por último Llego a la parte Un poco interesante Un poco más moderna De este video Y es La anestesia regional Cuando yo hice el posgrado La anestesia regional Es decir Los bloqueos guiados Por ultrasonografía Empezaban apenas A entrar al posgrado Empezaban apenas A entrar a la residencia Y Esta fue De las primeras cosas Que No me arrepiento Comprar Tratado de anestesiología Del Dr. Hatsik Esta es la primera edición Tengo entendido O estoy Tengo entendido No Ya saco una segunda edición No tengo la segunda edición Una vez que consigue La segunda edición Seguramente la compraré Y mientras editaba Recordé que si tengo El Hatsik segunda edición Lo tengo en inglés Les voy a dejar La descripción abajo Ahí está Y Se Se Este libro De Anestesia regional Definitivamente Es de los mejores Para aprender Anestesiología regional No sólo Bloqueos guiados Sino también Anestesia neuroaxial Todo lo que tiene que ver Con anestesia regional Tiene imágenes a color Todo está bien explicado A este libro no hay absolutamente nada que perder es de las mejores adquisiciones que hice durante el posgrado o durante la residencia de anestesia hay otro libro que me regaló un amigo también es un libro español creo, se llama Manual de Ecografía Básica para Anestesia Regional es este libro también es un libro muy bueno tiene todo muy bien explicado por ejemplo te muestra a color con imágenes reales los bloqueos cómo hacer los bloqueos cómo hacer los abordajes entonces es un libro muy chévere es un libro muy bueno para que aprendas todo lo que tiene que ver con la anestesia regional y hay dos libros más ya para terminar este video uno es este se llama Manual Práctico de Anestesia Regional Periférica Ultrasonido y Neuroestimulación es un libro de una doctora colombiana que se llama la doctora María Fernanda Rojas Gómez que es un libro espectacular es de los mejores libros que he visto sobre anestesia regional también te muestra muy detalladamente a color y en imágenes reales todo lo que tienes que hacer ¿qué me gusta de este libro? que te dice exactamente por ejemplo el volumen que debes usar si tú te fijas acá te dice cuánto volumen usar del anestésico local si lo vas a hacer guiado por ultrasonografía o si lo vas a hacer guiado por neuroestimulación la doctora María Fernanda Rojas se anotó un golazo con este libro tengo entendido que hay una segunda edición no sé si ya salió no lo tengo si ya salió me gustaría tenerlo y por último hay un libro también colombiano que es de la editorial de la Universidad CES de Medellín se llama Ultrasonido la nueva ventana hacia la anestesia regional y los accesos vasculares también un nombre súper larguísimo pero también es un libro muy bueno es este libro también se lo recomiendo a todos los que vivan en Colombia y que lo puedan comprar a través de la editorial de la Universidad CES también tiene unas explicaciones fantásticas sobre lo que se puede sobre cómo hacer los abordajes aquí les muestro tiene imágenes reales casos reales a color así que no hay absolutamente absolutamente nada que perderle a estos libros entonces esas son mis recomendaciones de ninguna manera tienes que comprarlos todos pero tengo una última recomendación más esta definitivamente tener un iPad no es un lujo si estás estudiando anestesia o cualquier programa de pregrado y tú dirás bueno yo tengo mi computadora portátil si tienes tu computadora portátil y yo también la tengo y también la tenía en el pregrado y en el programa pero qué pasa con el iPad en el iPad puedes tener una cantidad de libros tan grandes como esta y más grandes que cualquier biblioteca en el mundo en el iPad puedes meter cualquier cosa para leer en cualquier momento en el bus en la cafetería en la casa en la visita a los abuelos en cualquier momento entonces como te lo dije al principio del video a mí no me patrocina Apple ni nada yo me patrocino yo mismo pero sí deberías pensar en la posibilidad de tener o un iPad o una tablet donde puedas tener todas yo digo iPad pues porque es lo que yo uso pero puede ser una Galaxy o puede ser una tableta de Xiaomi o no sé qué otras tabletas haya pero puede ser cualquiera entonces te lo digo porque hay muchas formas de tener muchos libros a la mano sin necesidad de cargarlos en el bolso y bueno nada esos son todos los libros que tengo para recomendarles el día de hoy les recomiendo que vayan a ver el video de tips para estudiar que también está montado en el canal espero que les haya servido mucho que les sirva de mucho les voy a dejar acá abajo en la descripción los capítulos más interesantes de cada libro y espero que les sirva este video y nada los espero pronto por acá este es el canal de YouTube de Anestesia Latina yo soy el Dr. Germán Granados no te olvides chao chao nos vemos ¡Gracias! chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!